Yo, perdona, yo tuve en la catedral de varias veces, ¿carnas no? Te he estado viendo, te he estado viendo. Te he estado viendo, te he estado viendo, te he estado viendo. Te he estado viendo, te he estado viendo, te he estado viendo. ¿Recuerdas tú aquella tarde gris en el balcón en el que donde te conocí? Yo te diré y en un beso feliz, que vos dimos tuyo, sellamos nuestro amor. Recuerdas tú la luna hacia su amor Para mirar feliz nuestra historia de amor De verdad y lleno de dolor Tú solo en el barco suspiro por tu amor Tú volverás, me dice el corazón Porque te espero yo con la dor de ansiedad Y me darás tu amor y cargue ayer En el barco afuera la luna brillará Y me darás tu amor y cargue ayer En el barco afuera la luna brillará En el barco afuera la luna brillará ¡Ana! Gracias